Los agentes del Organismo de Investigación Judicial de la Delegación Regional de Corredores detuvieron en el sector de Los Ángeles, en Lagarto, en Río Claro de Golfito, a un hombre de 51 años, quien figuraba como sospechoso de venta de droga. La detención se produjo este jueves 18 de marzo en horas de la mañana. Según el reporte preliminar, la investigación la iniciaron los agentes judiciales en el mes de noviembre del año 2020, luego de que recibieran información confidencial sobre el desarrollo de esta actividad ilícita. Al parecer, el sospechoso lo que comercializaba era droga tipo cocaína y las ventas eran realizadas en su vivienda. Al ser las 6 de la mañana de este jueves, los investigadores judiciales, con colaboración de agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica del OIJ, allanaron la casa del sospechoso, donde además de detenerlo, la decomisaron droga tipo cocaína, dinero en efectivo, un arma de fuego tipo escopeta, así como implementos para la elaboración y el embalaje de la sustancia. También para el desarrollo del operativo, se contó con la colaboración de oficiales del Ministerio de Seguridad Pública. El detenido quedará con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se determine la situación jurídica.